Es paradójico pensar que la carta fundamental que delimita nuestros derechos y deberes no sea de conocimiento popular, pese a estar presente en nuestra cotidianidad. Ahora vemos en las calles y en los cabildos, en las conversaciones con familiares y amigos que hay necesidad de participación política brotando luego de años de estar dormida. ¿Qué es una constitución y cómo me afecta? Lo sabrán en esta segunda semana. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!